Hubo clausuras por parte de la DEPRIS, están haciendo los operativos y la mayoría de las clínicas de hemodiálisis son privadas y el primer punto es que les faltaba el responsable sanitario. Esto es indispensable para poder operar como funcionamiento y como negocio estas unidades y no tenían el responsable sanitario. Y también lo que me comentan en la inspección fue que había dos clínicas que tenían lo que es los residuos biológicos infecciosos en lugares donde no debe de estar y esto pone en peligro a todos los pacientes que van a realizarse su hemodiálisis. Ya estamos valorando, les dieron un tiempo para que pudieran regularizarse y esperemos que lo hagan lo antes posible para que puedan reaperturar y que estas personas con insuficiencia renal tengan su tratamiento correcto, bien hecho y sin riesgos. Gracias. Gracias.